¡Suscríbete al canal! Asesinado impiamente por la orden de la Trinidad Muy bien La Trinidad, chungos, entonces Q Ya tenemos que venir aquí también Vamos a ver esto Es el profeta, hablando con un ejército extranjero Probablemente los rusos Los convenció para deponer las armas Rusos Griego, ah, sube mi nivel de griego Según voy investigando Mola Mola mucho esto También tengo que mirar esto Sube la habilidad de Lara De traducción de griego Al nivel 1 Bueno, pues tenemos que seguir viendo cuadritos Para que suba a nivel 1 Vale, aquí aparece Realizando milagros curativos Las notas de papá mencionaban esto Bien En subida a nivel 1 ¿En griego? Sí Vale, ya puedo traducir el monolito A ver qué dice esto Mi griego sigue un poco oxidado Pero está apuntando hacia algo oculto Aquí cerca Tabulación Para ver el mapa Vale, sí, ok Hay algo Voy a ir marcando los sitios ¿Qué es esto? Esto de aquí concretamente ¿Qué es? Sale aquí algo Pero no sé qué es ¿Un agujero o qué? Ah, monedas antiguas Pues muy bien Vale Y tenemos ahí un cuadro al fondo Que seguramente sea A lo que apunta el monolito ¿No? Ya veis Por lógica Míralo El cuadro Y una cosa que se puede abrir Guío a sus seguidores A través del desierto Hasta el oasis Es un poquito más el griego Hasta el oasis Vámonos Y esto se podrá abrir Y aquí será donde esté Lo que estamos buscando Seguramente Con el puño Dale con el piolet Ya que estás Una entrada secreta Ahí estamos Más De sobra Ya podemos pasar de sobra Y aquí hay tanta luz Que me quedo ciego entero Agüita Mola mucho Vale Con el control Podemos ir andando Así que Q Señala objetivos Vale Tenemos que llegar hasta ahí Salta Y Vale Tenemos que subir por aquí Bueno Sí Vale Aquí Tengo que subir uno más Y saltar por aquí Perfecto Y ahora Para arriba Para arriba Y listo Bueno Ya están aquí Ya están aquí Corre 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 Bien Perfecto Soy el puto amo Ahora mismo Si me lo hacen repetir Lo hago mal Seguro Vale Aquí hay agua Por ahí no va a ser Por aquí sí Tenemos que llegar hasta ahí Vale Pues tengo que saltar aquí Y engancharme Mal Ya sabía yo que no lo iba a hacer bien Vámonos Ahora sí Tengo que saltar más cerquita del filo Más cerca del filo Vale Melón Ahí está What the fuck He saltado bien ya Cojones A ver Espérate A ver si es que no No tengo que saltar ahí Una vez mosquea Pero Yo creo que sí Vale Venga ahí Vámonos Vámonos Es que si doy a la E Saco el piolet No le tengo que dar a la E Tengo que directamente darle al salto Y pum Ahí es La orden de la trinidad persiguió al profeta Y a su pueblo Hasta confrontarlos finalmente En un oasis oculto Vale Un escorpión ¿Lo habéis visto? Bajando por la pared Mal rollo Tengo una entrada Sí No hay nada Vamos a ver Guapísima la escena Fijaros Los reventados que estamos Mirad las telarañas Qué pasada Me dan Asquete Las arañas O sea Si veo una araña enorme Pues puede entrarme el pánico Pero En principio es asco Arañas Telarañas Se nos va a tomar por culo Muy bien Perfecto Bueno Qué susto Ay Dios Que me cago Dios santo Escorpiones Por todos lados No te muevas Ese escorpión ahí Hijo de puta Se va a quedar ahí Qué mal rollo Date prisa Hazlo rápido Hazlo rápido Muy rápido Muy rápido Sigue moviéndote Rápido Sal de aquí Coño Efe Mal rollo Sal Uff Ratas vale Pero escorpiones No mola nada Aquí hubo una batalla Soldados armados Contra peregrinos Devotos Vaya tela La orden de la trinidad Madre mía Mira ahí hay algo Vamos a mirar esto primero Esto debe ser pasta Limosna Bueno Y tenemos La puerta ahí Este es Parece romano Por la armadura y tal Un general romano Esto El de hace Ni se sabe Allí que hay Hay algo por aquí No se ve nada Tendré que venir para acá Traducir El profeta Asesinado por la orden De la trinidad Sube mi griego Otra vez Y Por cojones Habrá que ir hacia allá Porque Espérate Aquí hay otra cosa Un papel Hijo mío Hijo mío La orden de la trinidad Se ha enterado De que los seguidores del profeta Están construyendo una gran tumba Un oasis a las afueras de Berea Pero lo que más me preocupa es que Mientras que nosotros creíamos Que estaban construyendo una tumba para su profeta La trinidad cree que aún sigue vivo Nos hemos enterado de que estaba predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar Atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros Que sólo podrían ser divinos Me juraste que había muerto Nos has fallado Bueno Muy bien No sé si nos da algo de información adicional O importante eso Pero vale Supongo que tendré que salir ¿Qué coño ha pasado? Ah, no, no Que tendré que venir por aquí Porque no veo otro camino Aunque esto está un poco Hostia, una trampa Vale, ¿tengo que disparar a algún lado o qué? ¿A dónde? Sí, muy bien Y tengo que venir para acá Supongo Es que no veo más huecos por dónde ir Qué puto susto la trampa, macho Por aquí no hay nada Y todo recto O sea, si veo una trampa ahí Ahora más Se abre un paso mediante explosiones Sí, ya pues espabilar A correr Tengo ahí una mano Igualmente había una trampa Así que Nos ha ahorrado El caer unos antes y después Bueno Tal vez haya un modo de soltar esa vieja plataforma Sí, claro que hay un modo Disparando Pero Pensaba a saltar ahí ¿Y para qué quiero la plataforma? Vale ¿Y desde aquí qué? Pues tendría que ser de aquí Pero no No tiene No sé Estoy como hecha mierda ahora mismo Tiene que haber algún sitio A lo mejor hay que darle al piel No Ahora tengo dos De repente No se engancha Pues no tengo ni idea Q Esa pared parece débil Sí Hay agua ahí detrás Debería poder subir el nivel Si logro acceder A amigo Vale ¿Y cómo acceder? Vale Ya Ya lo he pillado Rompo aquí Y así el agua Entra Y me puedo subir a la tabla Más alto Muy inteligente Sí funciona, sí Sí funciona, sí Vale, listo Venga, vámonos Antes de que peten más Y me quedo aquí encerrada Vale Todo bien La leche Y ahora qué Vamos a saltar de alguna forma Vale Muy bien Me la corre Con el Sith ¿Tiene que subir o nadar hasta el final? Ahora Por los pelos, eh Por los pelos que no tengo Ya se tenía que haber quitado toda la sangre Con el agua Y tenía que estar limpita Fijaros que se hace la coleta Cada vez que eso O sea, mola Y aquí hay algo Espectacular Lo hemos conseguido, papá Espectaculoso Venga Vamos a ver que nos dé pistas De por dónde ir Por ahí Por ahí No hay nada más Señalado En plan Que se pueda acoger Parece que no ¿Por aquí puedo subir? No No puedo subir por ahí Pero ¿Por aquí hay algo? No Pues nada Me tengo que en cuanto Me acerque a la puerta Va a pasar algo Me encanta lo de la coleta Claro Vale Tengo que romper Como antes Tengo que romper En más sitios Ah mira Se ha abierto una compuerta Ahí Sin sentido Pero Se abre y se cierra Vale O sea que ahí Me tengo que enganchar De alguna forma No sé cómo Pero Tengo que hacerlo Así que Es que nada Para que abra entero Y se llene todo Vale Vamos a Buscar ahora Una forma De subir Al siguiente nivel Ah mira Me marca ahí Ese crawl De moda Vale sí Claro Usamos las tumbas Vamos a calar hacia arriba Correctísimo Aquí ya giro Y ya estoy Y ahora tengo que saltar A la plataforma Y con mi peso Estoy llenando Ya Yes Y ya puedo subir Seguramente Ah mira Una cajita Acabo de ver Hay algo más Marcado Sí Ahí hay algo Bueno Voy a por la caja Primero Hola Sal Bien ¿Qué es esto? Otro símbolo religioso Pero este es Simple Hecho a mano ¿Me puedo girar? Sí El profeta debió de tener seguidores De todos los estratos De la sociedad Pues sí El profeta era Muy profeto Vámonos A por ese Esto no sé qué es Ah un papelillo O sea historieta Mi señor Lo que dice es imposible Yo mismo clavé una lanza En el corazón del profeta Lo vi morir Sin duda su gente Ha vestido a otro hombre Con la túnica del profeta asesinado Para continuar con sus mentiras Están acabados Desacreditados Y exiliados Nos dirigiremos al sur Y pasaremos por la espada Al resto de su gente Pero el profeta Está muerto Lo juro Bueno No sabemos si el profeta Está o no muerto Pero todo apunta Que sí Que está muerto Vamos si tenía Mira aquí hay otra cosa Vamos a cogerlo también Muy bien Y vamos a ver Si encontramos alguna cosita más Sí Aquí hay bastantes cosas Así que no voy a subir hasta arriba Hasta que no consiga todas Vale Aquí Cógelo Bien Y nos falta Esto otro Que no sé qué es Monedas Solo pues Pasta Que nos va a venir Muy bien Que ser aventurero es caro Aunque no lo creáis Es muy caro Y ya no veo nada más No me marca nada más Mientras me vaya marcando cositas Va guay la cosa Mira sí Aquí hay monedas Minimo eso Uff Me he pasado Sube Bien Vamos Bien Ah no No es monedas ¿Qué es esto? Mapa de archivista Localización de documentos Reliquias Y murales En el mapa Muy bien Y ha salido algo más nuevo No lo veo No veo nada más Nuevo Veis algo Vosotros Lo que es que ahí veo Como unas calaveras Pero no No se ve nada iluminado Y hacia allá veo iluminado Esto Pero ya está No veo nada más Así que Voy a tirar por aquí A ver Ya la activaré otra vez Esto se va a caer O sea Si o si Vamos a activarla aquí A ver si vemos alguna cosilla No se ve nada No se ve nada Bueno eso parece que está iluminado Pero debe ser la luz de Del escenario Así que esto se va a caer No sabía Trampa para pinchos Bueno Me devuelve a cargar ahí O no Bravo ¿Eh? Si Lo sigo a hablar Yo como subo por aquí Tengo que subir ¿No? Me marca algo aquí ¿Por qué me marcaba? Ah coño Hay algo Vale Venga Date prisa Lara ¿Qué es esto? Mi señor Cabalgo al frente De un pequeño ejército De fieles Armados Y preparados Y traigo buenas noticias Hemos encontrado La tumba del profeta En el camino Fuimos atacados Por fanáticos Que vestían Los colores Del profeta Pero los vencimos Con facilidad Dejamos que uno escapase Y le seguimos Hasta el oasis Si el profeta Escapó a la muerte O si otra persona Viste ahora Su túnica No importa Todos perecerán En el interior Y al final Se convertirá En una auténtica tumba En una auténtica tumba Correcto Tengo que ser más rápido Así que venga Dime dónde tengo que ir Dime dónde voy Tengo que subir ¿Verdad? Ah, pero allí ¿Cómo coño Llego hasta allí arriba? Vale, ya sé Ok Vámonos Vamos rápido Ahora Todo lo rápido Que se pueda Aquí va a haber trampas Mira, trampa de pinchos Esa, como antes O no No sé de qué era Sí, de pinchos Ahí hay otra cosa No sé si será Otra trampa Seguro Pinta que sí ¿No? La asalto ¿Y qué más? ¿Qué más hay por aquí? No hay nada Tenemos otra vez Plataforma de estas Vale Tendré que tirar eso abajo Pero bueno Está en la plataforma Seguramente Así que ¿Esto qué es? ¿Se puede coger? No Q Me trae un papel ¿Otra vez? ¿El agua? Joder Mi señor Los últimos seguidores del profeta Se han atrincherado dentro de su tumba Acampamos a la entrada Y nos estamos preparando Para atravesar sus barricadas Vi al hombre que dice ser el profeta Antes de que sellasen las puertas Y tengo que admitir Que el parecido es asombroso Pero no puede ser No importa Todos habrán muerto antes del amanecer La orden de la trinidad Verá cómo acaba aquí esta herejía Bueno Pues la trinidad Llegó Y se cargó aquí a todo el mundo Fue la fiesta Ahora puedes traducir Nivel 2 Que pareces débil Debería poder romperla Si no me la marcas ¿Qué pared me hablas? Ah, de allí Vale Oh, Dios Vale No me esperaba que me hiciera eso ¿Ves cómo vuelvo? No me fastidies Hay que hacerlo Super rápido ¿Os habéis fijado que hay cadáveres? Ahí en los huesos de esqueleto Ahí en el agua ¡Qué ricos! Tendré que saltar en plan rápido ¿No? Eso es Romper esto Bien Y ahora Tendré que disparar A esa cosa ¡Qué pina! Listo Ahora abrimos esto Para que suba al tope ¿Y dónde está la plataforma? ¿Qué he tirado? ¿Dónde estás? Plataforma Allí Ah, tiene que subir ahí arriba Del palo Vale ¿Para qué tira? No entiendo nada Pero vale Venga, vamos ¿Cómo subo ahí arriba? Pero de nada Pero bueno Súbete aquí A ver La madera Es una mierda Fijaros Como se menea A ver ¿Hay algo en el agua? No, no No, es la luz Que ruido infernal La madera Es ¿De dónde tengo que entrar? O sea A ver Si pudiese llegar A esa barra A la barra Vale Entonces Tengo que Activar esto Y ahora Ahora corre No me da tiempo Es imposible Ahora puedo saltar No ves No sé el que salte ahora Salte al otro No entiendo Cómo hacerlo No Ah, vale Vale, 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 vale Lo tengo que enganchar ahí Pero cómo llego hasta ahí Cómo llego hasta ahí ¿Hecho? Tengo que llegar hasta ese peñón O cosa Pero aunque suba El agua hasta arriba Esa Esa mierda No vale para nada Así que no entiendo Voy a saltar aquí Voy a saltar al otro lado Y ahora Ah, vale Sí Ya sé, ¿no? Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo se hace Sube Corre Ahí está, joder Qué difícil, macho Hasta que me da cuenta Vale, ya está Ahora sí ¿Y ahora qué? Madre mía Todo terreno Ah, he llegado Hasta el sitio Así un poco de coña Sin enterarme muy bien De qué estoy haciendo Pero he llegado Genial ¿Y ahora qué, Larita? A ver ¿Qué hay ahí? Te encontré La tumba del profeta Sí No sabemos si el verdadero O el de mentira Pero No hay cadáver Vacía Está vacía No No ¿Qué se me ha pasado? Espabila que van a bajar los otros ¿Qué? Está aquí abajo Hay algo dentro, ¿no? En la tumba El malo de los cojones Se parece que hay un malo así Me caes mal, tío Y el moreno ese Parece que es el El que va con nosotros en la nieve ¿No? No hay nada En la tumba, macho Se ve un poquito así Ralentizado Y no mola Tras todo este tiempo Se ha metido ella, ¿no? En la ¿Y el artefacto? Dentro Si Dios quiere Sí Tiene un balazo en la mano el tipo Sí, estoy yo Me venían a tiros Ah, pues no Pensaba que iba a disparar directamente ¿Quiénes sois? Eres una chica leísta Creo que lo sabes muy bien La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas No intentes engañarme Nos has traído hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo Ni mucho menos un artefacto Muy bien ¿Entonces? Ah Las bombas Que lista Buenísima La idea Ah, espérate que ahora tengo que disparar A ese le he dado No sé si habrá muerto o no Pero Darle le he dado Ahora tendré que Vale, no Tendré que huir Tendré que huir Tendré que huir lo más rápido posible, claro Bueno Por ahí no ¿A dónde? No veo Adiós 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 Lari Vámonos Ah, vale Si se puede Por aquí Seguir huyendo Dios santo Qué estrés Vamos Ya estás Madre mía Madre mía, chaval La pista ¿Qué es esto? La pista Dale Lo increíble es salir de eso sin que se te rompa un poco el pantalón ¿No creéis? Un poquito Madre mía La mansión Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí En cuanto acabe el diálogo que haya Así que Sonido de tecleo y papeles Muy bien Ah, el amigo Se parecía mucho al malo ¿Cómo que estás? Será Entrado o algo ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que buscaban la fuente divina ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí Y hay más Encontré este símbolo en la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba volviendo loca Entonces me acordé De que lo había visto En los libros de papá Escucha esto La ciudad perdida de Kite Se dice que desapareció en Siberia En el siglo XII Ah, por eso estábamos en la nieve En Siberia Lógico La víspera de la invasión de la horda mongola Se hundió bajo un lago ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo Lara Si la fuente divina está oculta En las ruinas de Kite Esperando a que la encuentren Tengo que ir ¿A Siberia? ¿Estás de broma? ¿A Siberia? ¿A qué han lado? Es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad Lo cambiaría todo Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte Se irían Cierto ¿Tú te estás escuchando? Jonah Hemos pasado por muchas cosas Sabes que hay algo más ahí fuera Esto podría ser real No me importa si es real He perdido a muchos amigos Y no quiero perderte a ti Papá nunca lo relacionó con Kite Lo dejó todo por esto Es una cosa que suele pasar Como en los padres No puedo abandonarle Ahora no, es todo lo que tengo No, no lo es Si lo pensases cinco minutos Quizás lo verías Bueno No sé cómo le he convencido Para acabar con ir a nieve Viendo la situación actual Pero parece que sí Si vas a ir De todas formas Lara O sea que Bueno Hijo de su madre Este quiere el libro ¿No? ¿Qué quiere? Muy bien Pilla el arma Pilla el arma O que venga Jonah A ver Nos mata Hombre, no nos va a matar Vamos Jonah Que el culo es enorme Que no se lleve el libro Pegale un tiro Pegale un tiro Que se va a llevar el libro Dispara Dispara Que se va a tirar por la ventana Se lo llevo Mierda Lara ¿Qué vamos a hacer? Pues irnos a la nieve A esquiar Que se ha llevado a ella Jonah Si la fuente divina es real Hay que encontrarla Antes que ellos A Siberia Y por eso Estamos en Siberia Ahora queda todo claro Se acabó Se acabó Lo dejamos aquí Chicos En el próximo Capítulo Veremos Que le pasa a Lara En Siberia Así que ya sabéis No lo perdáis Un besito Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!